Bueno, soy Rocio Rosa, espero que os guste mi canción y les voy a contestar a las preguntas. ¿Qué es María y Fede Triana para mí? Pues mi ídolo. Es mi ídolo y desde pequeñita pues empecé a cantar por ella. Después seguí a más coplera, a más artistas, pero María y Fede Triana para mí, pues con ella es que muero. ¿Qué le diría si me estuviera viendo? Pues bueno, tendría que pedirle disculpas por cantar su canción, lo he hecho con todo mi respeto, que como ella no hay ninguna y que espero que la agrade y que por lo menos sepa que yo sus canciones las llevo siempre por bandera y que las miro muchísimo y que es muy grande. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias y viva María y Fede Triana y viva la copla. Hoy me han dicho que tú eres mi madre, mi madre del alma, que no conocía. Y al mirar tu retrato, te encuentro con esa grandeza que yo presentía. Cuántas veces llamé a tus recuerdos a ver que la muerte de mí te alejaba. Al verte en el cuadro que un hombre pintara, he visto que en sueño mi madre tenía tu misma cara. Ay, tu muerte clava en mi amargura las caricias que yo te guardaba. Si pudiera abrazara, si pudiera abrazárame a tu cuello a cambio de un beso, mi vida te daba. Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado, son tus ojos clavados en los míos. ¿Qué importa la muerte si es tu y yo a tu lado? Madrecita que no he conocido, no he conocido, no he conocido, no he conocido, no he conocido. Al que tenga una madre a su lado, ¿qué puede importarle? Madrecita que sentir una pena, no hay tristezas que dañen los besos, que salen del alma de una madre buena. Yo que siempre sentí la agonía de verme en la vía sin guía ni amparo. Pensando en mirarte, escuché a tu paso Y siento en mis venas que tu ángel de gloria me da tu abrazo Ay, tu muerte clava en mi amargura las caricias que yo te guardaba Si pudiera abrazarme a tu cuello a cambio de un beso mi niña te daba Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado Son tus ojos clavados los míos Que importa la muerte si es tuya Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado